Nobrios, ¿han venido ustedes libremente sin ser obligados para contraer santo matrimonio? ¿Están ustedes dispuestos a recibir de Dios con amor y responsabilidad a los hijos y a buscarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que ustedes desean sellar la alianza sagrada del matrimonio, una su mano derecha. Y van a manifestar su consentimiento personal e irrevocable ante Dios y ante esta paucinidad. Gracias. 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 ¡Bravo. Gracias.